Hola profes, bienvenidos. Estamos una vez más aquí en este espacio pedagógico. Yo le colaboro, profe, la campaña del colectivo de imparciales y la vicerrectoría académica de la UTP. Hoy les voy a hablar sobre la evaluación del aprendizaje y algunas estrategias que nos pueden ayudar al momento de realizarla. Bueno, lo primero es reconocer que la evaluación es un proceso dinámico y que tiene que ver con preguntarnos por cómo fue su desarrollo, qué aprendieron los y las estudiantes, de qué manera lo hicieron y qué creen que hizo falta. Es una valoración donde nos fijamos en las fortalezas, en las facultades y debilidades. Y por último, es un reconocimiento, si hubo o no un esfuerzo por parte de los estudiantes. No podemos olvidar que los instrumentos de evaluación deben estar sujetos a los objetivos de aprendizaje. Por eso hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿qué se pretende evaluar? Si vamos a evaluar lo conceptual, lo procedimental o lo actitudinal. ¿Cómo evaluar? Hay que tener claros los instrumentos y los métodos de calificación o ya sea la plataforma digital con la que se vaya a trabajar. ¿Y cuándo evaluar? Si es una evaluación inicial, sumativa o formativa. Listo, profe. Ahora, ¿cómo hacemos para evaluar lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal en la virtualidad? Pues yo les tengo algunas estrategias por acá. Puede ser mediante el juego de roles, se le plantea una situación al estudiante, este asume un personaje e interactúa. Una plataforma que nos puede funcionar es Team. También puede ser en la creación y co-creación, donde los estudiantes tienen la posibilidad de realizar actividades de manera individual y colectiva desde diferentes lenguajes. Ya sea por medio de una representación gráfica o un producto que involucre audio y video. Plataformas como Geniali nos pueden servir porque esta nos permite crear contenido interactivo, ya sea a través de mapas, infografías, presentaciones y más. Y para las evaluaciones de tipo conceptual, donde el estudiante necesite interpretar, apropiarse y comprender contenidos y conceptos, los formularios de Google, Socrative y exam.net nos pueden servir. Sobre todo, recordemos que la evaluación es un proceso que nos permite la verificación y la retroalimentación de todo proceso de enseñanza-aprendizaje y que de antemano nos inviten a reflexionar. Esperamos que estas estrategias hayan sido de todo su agrado y que las empiecen a incorporar en sus clases. Sobre todo, la invitación es a que sigan indagando sobre otras estrategias que les permitan llevar una evaluación de tipo más dinámico. Para finalizar, les recuerdo que si desean seguir conociendo sobre más herramientas para la evaluación, nuestra línea de WhatsApp sigue activa 312-711-9818 y el correo imparciales.rad.utp.edu.co, donde puede solicitar sus asesorías personalizadas con uno de los capacitadores del equipo imparciales. Hasta aquí la temática del día de hoy, pero no se despegue de Yo le colaboro, profe, porque venimos la próxima semana con otro gran tema. ¡Gracias!